Bueno, para nosotros fue un año sumamente positivo, inclusive nosotros lo titulamos que fue el mejor año de los 14 años que llevo como Intendente, por las obras importantes que se lograron conseguir, proyectos importantes que algunos lógicamente se están ejecutando, pero en realidad creo que fue, sin temor a equivocarme, el mejor año de los 14, con un año atípico, 5 lesiones que se sumaron a todo lo que venimos haciendo y lo que hacen cotidianamente los Intendentes. Cuando tenés ese tipo de lesiones y 5 este año, te significa un trabajo enorme y párrafo aparte, aprovechar el medio para saludar a la gente de nuestra ciudad que en las 5 lesiones los candidatos nuestros ganaron con suma contundencia. Eso, el agradecimiento fue hacia la gente de nuestra ciudad por el acompañamiento al proyecto de Carlos de Grande y su equipo. En lo de las obras, en lo de las concreciones, arrancamos obras que se fueron terminando. Ha sido un año de muchas concreciones y que, bueno, entre ellos está la ejecución de 10 millones de pesos en el estadio. Estamos ejecutando y terminando 10 millones también que nos mandó Nación para el teatro y el museo. Y llamamos a licitación en estos días que se van a estar abriéndolo sobre los primeros días del año que viene, creo que el 4 o el 5, también por 11 millones de pesos para el teatro y el museo. Una nueva licitación de 11 millones de pesos con recursos propios que vamos a estar ejecutando durante el año 2016. Así que un empujoncito más al teatro y al museo. Le falta mucho, viene la parte más difícil, pero hay una decisión política de continuar en la medida que los números nos vayan dando. Así que en ese sentido seguimos avanzando.